¿Qué es la Bienal y el Museo del Humor? La Bienal y el Museo del Humor conjuntamente han contribuido al desarrollo de muchas generaciones de cubanos, de humoristas gráficos cubanos y lo más importante de humoristas gráficos a nivel mundial que se han visto prestigiados participando en eventos patrocinados por el Museo del Humor y por la propia Bienal Internacional. Está a la par de la tradición del talento, del trabajo de muchos humoristas gráficos y desde que comenzó ha sido un buen espacio para eso, para mostrar lo que se hace, para ver por qué camino va el humor gráfico. Y ahí ha sido también una tarima para que se vea así el mundo, qué se hace en Cuba, cómo se organizan los eventos y los que participan de otros países, cómo pueden ver el humor gráfico cubano. En cada edición el tema y los propios participantes van reflejando una etapa determinada de la sociedad, sobre todo las vivencias que han tenido como caricaturistas. La Bienal en sí misma guarda esa importancia, una importancia de patrimonio cultural cubano y de la humanidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!